Bueno, quienes hemos manifestado la posibilidad de participar en el proceso interno para la elección de dirigente del partido en el Estado, hemos estado por diversas vías, por diversos canales en comunicación con el Comité Ejecutivo Nacional y bueno, pues pareciera que Durango es una entidad o de pristas de segunda clase, entonces en ese sentido sí, ojalá y el Comité Ejecutivo Nacional le ponga ya atención a este asunto y es fundamental para la preparación del proceso electoral que estamos a algunos meses, días de que inicie, ya haya definiciones por parte del Comité Ejecutivo Nacional, se tiene que buscar los consensos necesarios, es difícil que vaya a haber una contienda abierta por las circunstancias que vive el partido en los municipios, realmente hay comités directivos municipales cerrados prácticamente, porque quienes estuvieron ya cumplieron sus periodos, porque quienes ya no fueron candidatos no les interesó continuar al frente del partido, otros porque simple y sencillamente obtuvieron la posibilidad de ser candidatos y están dedicados a otra función, entonces en ese sentido creo yo que es muy importante que el Comité Ejecutivo Nacional le ponga atención ya a Durango.